¡Aquí está el segundo mando! 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 ¡El segundo mando! ¡Señor despreciado! ¡Es el reparo! ¡Señor bandido! ¡Esto es impresionante! ¡La cabina! ¡Esto está! ¡Vaya, puñetro! ¡Dejado! ¡Potente! ¡Lucido! ¡La tierra! ¡Es un precio perro! ¡Me mete cintura! ¡Y pereza el ganador mexicano! ¡Ahí está mi cabello! ¡Despreciado bandido! ¡Se va a caer!